Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 2 Zombies Donde les traigo un custom inspirado en los Simpsons de Springfield Pero en realidad es muy pequeño, vamos a probarlo a ver que tal Y recuerden que el año pasado ya les subí un par de custom que habían salido Ambos eran de zona de pack a punch, de transit y de modos de death El de transit era de una ventana, loco Y este creador, aparte de sacar este hace como un mes de los Simpsons También va a sacar uno próximamente de Minecraft Así que dije, oye, si se está empezando a dar de que van a publicar customs aquí Pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué pasó? Oh, ok Ah, es que ¿saben cuál es el problema, entre comillas, de Black Ops 2, gente? Que los custom tienen que ser hechos en mapas oficiales como tal Entonces normalmente por eso son cosas chiquiticas Ni modo que hagas otro Buriet dentro de un Buriet, no se puede Demasiadas cosas explota el mapa Y tenemos a las brujas de Buriet, pero no te quitan dinero, ¿eh? A ver, vamos a cuchillar mejor Ey, pero me hacen daño Uy Gracias por esa munición quemable ¿Pero por qué me hace daño? Qué raro Esto va a ser muy difícil, mira cuánto vale ¡Tres mil! ¿Qué? No, bueno, ya me cargó el payaso, ya estuvo Si completo esta, va a ser un milagro Pero al menos... No, 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 ey Ya va Pero... Pero... O sea, me quedo callado Por la loc... ¿Pero esto qué es? ¿De dónde salieron? Ah, bueno Ahí vienen como 40 brujas, ¿eh? Sí Oh, Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos mil setecientos! ¡Vamos! ¡Tres mil! ¡Bien! Y a ti te acuchillo, pesada Vamos Abriendo Tres mil quinientos ¡Treinta y cinco mil! ¡Treinta y cinco! ¿Cómo? No, no No, no, no Esto no tiene sentido ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que treinta y cinco mil? Pero tú eres... No, ya perdí Ya perdí Yo creo que lo que hay que hacer es... No sé qué hay que hacer Hay que intentar hacer una pelota de brujas, ¿verdad? Oye, pero ya va Treinta y cinco mil puntos Me va a tardar toda la vida aquí Ah, bueno, pero... ¿Vieron? Si se puede dar vueltas a Agustín, ¿eh? Cuidado ¿Y la primera arma que me da es una...? Bueno, horrible fall Sí, señor Vamos Ese double points Guárdalo como un tesoro, pa Ya tenemos al menos una vida extra Siempre se agradece Entonces, ¿qué? La siguiente puerta vale sesenta mil ¿Te imaginas? ¡Buena! ¡Qué metad! ¡Qué chido! Tres, dos, uno Ahora Ay, yo creo que hay que seguir haciendo la estrategia de dar vuelticas mejor, gente Humildad Con humildad Porque si no, no se va a poder Así de fácil No vas a poder pasarlo Jamás Dejen que... Dejen que entren Ahí está ¿Qué? Eso estuvo fácil ¡Vamos! Creo que ya le agarré la onda, ¿eh? Ajá Qué maravilla No, 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 no No quiero Paso totalmente No son demasiadas puertas tampoco Poquito Ey, eso que fue un perma perk ¿Por qué salió un perma perk? Si saben que si se me acaba la munición de la metalla Wow Wow, 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 wow Iba a decir que si se me acababa la munición ya valía Creo que va a valer antes Ajá Espérate un momentito Muchachos ¿Algún RPD, por ejemplo? Ok A ver, al menos tiene buen daño Otra tirada más Modo gringo, no me importa ¿Salen los monos? Buena Lo que pasa es que, por ejemplo Si te salen los monos ¡Epa! Si te salen los monitos Aquí conviene Porque yo creo que esos no van a distraer a las brujas No tiene sentido eso Echa para atrás, echa para atrás A ver, ¿qué sale? Que Cap 40 A ver, gente Hay que tener fe de que vamos a lograr avanzar a la siguiente zona Es increíble Entre comillas ridículo que se ve Black Ops 2 Con todos los cambios que le he puesto Porque la máquina de Pakapunch de League of Legends Las armas así doradas Luego con camuflaje de waifus Sí, hice un desastre aquí Ay, Dios No No, no, no No, no, no No, 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 papu Uy Qué buena Sí, la clave es puras vueltas y ya, muchachos Eso es lo único que hay que hacer Si te enfrentas solo de frente No vas a poder No es posible Vamos La paralizadora yo creo que no sirve Eso me parece que no le hace daño Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Echa pa' atrás No, 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 no Qué robo No No Ya le tenía agarrar la onda Vamos Levántate Podía haber comprado el Quick Me daba tiempo Asegúrate Ya, pasamos de ronda Ok Una caída está dentro del presupuesto Lo que he notado Es que cuando me dio el Double Points Fue demasiado, eh Saqué demasiados puntos ahí Porque mira He tirado como 6 veces de caja ya Listo Martín Martín ¿Qué? ¿Qué? No, no Me van a perdonar Pero no, no, no Otro atraco a mano armada Vamos 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 Tú puedes Último Quick Sí, señor Los bastardos tienen suerte No le tengo miedo a nada A nada le tengo miedo O sea, como se dieron cuenta Estoy cambiando la estrategia Ahora me está saliendo fatal ¿Por qué no doy vueltas y ya? Mira, es que tú puedes pasar por la caja por eso Esa es la razón por la cual el creador lo hizo de esa manera el mapa, ¿no? Para que puedas caminar y tal Espero que sí Admítelo Bueno Sí, sí, sí Con esto nos forramos Efectivamente Medio ratica pelúa el creador, eh Perdona que te lo diga, creador Pero Por favor Por favor, Henry Henry, 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 Henry Ok, lo logré Increíble A ver ¿Cuánto? 50.000 No sé qué estaba esperando, la verdad, eh Sí, o sea Tenía que seguir aumentando de precio Pero pensé que solamente era cara esta y ya Me voy a pasar este custom Chao para atrás No puedo recoger el insta kill No puedo, no puedo No me hagas esto, eh Eso es todo Ahora todos estos para afuera, loco Adiós Eliminados Una granita también para que ayude No, ya, ya, ya Creo que sí se va a poder Chécate Chécate Mejoramos y compramos el Júger Los retos a que se pasen este custom Sobre todo a la primera Agarrable de la onda, eh Porque está Muy agresivo A ver si se nota Es que no No, igual tiene mucha vida, eh Sí, sí, sí Igual tiene mucha vida No es que puede estar Disparando de frente nada más No te lo recomiendo Uy Uy, 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 uy Ay Ay No, calma 12.000 16.000 Por Dios Definitivamente Double Tap Va a ser la clave aquí Ahí está Lo hemos logrado Una más A ver si sale la Raygon Mark II Bien La primera Raygon también me sirve Va a terminar reventándome a mí mismo con ella Pero, ah La tenemos, quiero probarla Ah, está bien, está bien ¿Y cómo suenan? ¿Están llorando las brujas o qué? No lloren Me dio penita con ellas Ah, entonces ahora Hacemos esto por acá Pura magia Bien Listo Sencillito Ahí, ahí, ahí Ajá, ajá Ok, cuidado, aquí sí puede haber tragedia Vamos chicos, ya casi los 50.000 Lo tenemos en salsi No te lo puedo creer No, no, no Uy A ver, el miedo es ya jugar sin quick No quiero No quiero sentir ese miedo Vamos, 50.000 ya ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? A ver Ahora sobrevive Ese es el único plan No, 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 no No, 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 no Ay, ¿y la munición? ¿Y la munición, papu? Papu, papu ¿Qué hago? A ver A ver Por mientras abrir Y esta 80.000 pesos 80.000 puntos Para llegar a la última Y no sé si hay un final como tal A ver, al menos hay un portal ahí Que podría ser que sí lo sea Vamos, cajita A ver, ¿qué sale por acá? ¿Qué sale? ¿Qué sale? No Bueno Pero ¿por qué no sale? No está bien Doble puntuación Y Maxamonova No, no se la sabe Eso sí Este tipo de mapas La verdad No los veo tan rejugables Yo creo que Ya dos, tres veces Lo juegas y listo Demasiado O hasta que lo superas ¡El Maxamono! ¡Maxamono, por favor! ¡Nel! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Terrible! Ay, estoy fusionado con la Al Ah, bueno ¿Quién activó el No, no, no Ningún modo No activaste nada Compra Caja, 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 caja Afuera ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Tranquilidad Tranquilidad Gente ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡No! ¡No, no, no! No te lo puedo creer No te lo puedo creer Tengo una Mark II Y estoy sufriendo tanto Es porque la recarga Es lenta también, eh Bueno Yo me llevo el ¿Qué hice? Ah, tiré fe de caja Eso es una gaming Definitivamente Al menos la DSR Mata, ¿no? Importante Se equivocó, ¿no? ¿Qué? ¿Qué clase de mapa Es este? ¿Por qué? Es que venían Todas las brujas Y me pegaron Eh ¿Por qué la...? Bueno En fin, gente En fin Este ha sido El mapa De los Simpsons De Black Ops 2 Que de los Simpsons No tiene nada Las skins nada más Y espero que les haya gustado Revianten el botón de like Si quieren otro intento Y que suba el que va a salir Próximamente de Minecraft Pónganmelo en los comentarios Nos vemos Hasta la próxima